Música Mitos y leyendas, la maldición del oro de Moctezuma. El tesoro del poderoso emperador azteca Moctezuma. Tras la invasión de los conquistadores españoles, el imponente botín se desvaneció sin dejar rastro. Según la leyenda, las riquezas fueron trasladadas al norte, a la mitológica tierra de Atlán. La búsqueda del oro azteca comenzó con un vagabundo, que creía que estaba enterrado cerca de un pequeño pueblo estadounidense. Está aquí, creo que el tesoro de Moctezuma está por esta zona. Otros le siguieron en busca del tesoro. Vieron todo tipo de figuras fantasmales. ¿Habrían despertado a un ejército de guerreros aztecas? Algunos perdieron la vida. Y condenaron a este pueblo a vivir bajo la maldición del temible Moctezuma. Hay una maldición que impide que nadie encuentre el tesoro. Esta historia comenzó hace ya 100 años. Un día de verano de 1914, un viejo buscador de oro pasó pedaleando por el Cañón Johnson en Utah, al sudeste de Estados Unidos. Se llamaba Freddy Crystal y tenía prisa por llegar a un pueblo llamado Canab. La gente de Canab pensaba que Freddy estaba un poco loco. Él lo parecía. Tenía la mirada enajenada, no se peinaba, no se afeitaba. No era la típica persona que solía llegar al pueblo. Y sin duda Freddy Crystal tenía una historia curiosa que contar. Les dijo a los habitantes de Canab que el tesoro de Moctezuma estaba enterrado cerca de su pueblo. Si le ayudaban a encontrarlo, todos se llevarían una parte. No era el tipo de historia que esta gente sensata estaba acostumbrada a oír. La mayoría de los que vivían en Canab eran miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o Mormones. Eran gente sencilla. Llevaban una vida normal. Eran agricultores, ganaderos o tenían pequeñas tiendas. Canab era una pequeña comunidad agrícola y la gente intentaba ganarse la vida con lo que obtuviera de la tierra. No querían tener nada que ver con él o con su tesoro en aquel momento. Freddy no alcanzaba a comprender cómo podían renunciar a uno de los mayores tesoros del mundo. Cuando los españoles lo vieron por primera vez, se quedaron atónitos ante tal cantidad de jade, turquesa, plata y oro. Pero cuando los conquistadores saquearon la capital azteca, descubrieron que el tesoro había desaparecido. Incluso cuando se enfrentaron a una muerte atroz, los aztecas se negaron a revelar dónde habían escondido el tesoro. Freddy Kristal estaba convencido de que el valioso botín había sido llevado al sur de Utah. Su fe era absoluta. La historia del oro azteca le había llegado en forma de visión. Antes de que Freddy llegara a Canaab, había estado buscando oro en Idaho. Trabajaba en una mina y se dio un golpe en la cabeza con una palanca, lo que hizo que viera lo que él llamaba un panorama y que la mayoría de la gente llamaría visión. Freddy dijo que en la visión aparecía un gran grupo de guerreros aztecas precediendo a una inmensa procesión de esclavos. Este gran grupo se dirigía al norte y cruzó el río Grande hasta lo que ahora es Texas. Luego atravesó Nuevo México y Arizona hasta alcanzar el río Colorado. Los aztecas y la larga fila de esclavos llegaron a lo que hoy es el sur de Utah. Pero de repente, la visión de Freddy Kristall empezó a desvanecerse. Los aztecas y los esclavos desaparecieron por completo. Entonces, una imagen emergió lentamente entre la confusión. Era una antigua talla en la roca, llamada petroglifo. Freddy se quedó totalmente anonadado. ¿Por qué había visto a unos guerreros conduciendo a una reata de esclavos miles de kilómetros al norte de las tierras aztecas hasta lo que hoy es el sur de Utah? Freddy decidió averiguar todo lo que pudiera sobre la historia de la desaparecida civilización azteca. Su lectura le transportó a los acontecimientos sucedidos durante la caída del antaño poderoso imperio azteca. Aunque los aztecas eran famosos por su crueldad y sus sacrificios humanos, al principio recibieron de forma pacífica al conquistador español Hernán Cortés. La llegada de Cortés no podría haber sido más oportuna. Según una profecía, un dios blanco aparecería en 1519. Y allí estaba, ante ellos. El español quería ver oro. Y los obedientes aztecas llevaron a su nuevo dios hasta su tesoro. Los conquistadores se quedaron estupefactos. Uno de ellos dijo que todas las riquezas del mundo parecían encontrarse en esa única sala. Cuando se desataron las inevitables hostilidades, los españoles asesinaron a Moctezuma y fueron directos hacia la sala del tesoro. Pero las cámaras estaban vacías. El tesoro había desaparecido. Sin embargo, los españoles no habían llegado tan lejos para renunciar sin más al botín más grandioso que jamás habían visto sus ojos. Y en lo referente a la crueldad, los conquistadores podían enseñarles a los aztecas un par de cosas. Querían el tesoro. Y estaban preparados para hacer lo que fuera necesario para descubrir dónde estaba. Cuentan que ni un solo azteca confesó. Freddy leyó relatos posteriores, según los cuales el tesoro había sido trasladado al norte, hacia la mitológica tierra original de los aztecas, Aztlán, situada en lo que ahora es el sudoeste de Estados Unidos. Cuenta la leyenda que guerreros aztecas fueron enterrados junto con el tesoro en una cueva y que su misión era proteger el tesoro del emperador de cualquiera que intentara robarlo. Al fin, Freddy comprendió el significado de su visión. Estaba convencido de que había visto al ejército de esclavos que trasladó el tesoro hasta el río Colorado. En ese punto, la visión se volvía borrosa. Pero entonces, descubrió una pista prometedora que Freddy creía marcaba la ubicación del tesoro de Moctezuma. Tenía una pista. Había visto un petroglifo tallado en una pared roja. El sudoeste de Estados Unidos está lleno de rojos cañones cubiertos con miles de petroglifos. Que Freddy encontrara uno en concreto entre todos parecía una tarea imposible. Era un callejón sin salida. Meses después, Freddy prácticamente había renunciado a encontrar el tesoro. Y una tarde, después de muchos días buscando oro, decidió ponerse al día con las noticias de la zona. Un artículo le llamó la atención. Trataba sobre un viejo mormón, un tal Levi E. John. Había ido hasta Canap por algún asunto eclesiástico y por diversión. Había hecho unas fotos y había visitado los alrededores del pueblo. Pero fue la fotografía la que hizo que Freddy se sobresaltara. No tenía ninguna duda. Era la misma imagen que había visto en su visión panorámica. Levi E. John le había indicado dónde estaba. En la pared de algún cañón, cerca de un pueblo, llamado Canab. Freddy se montó en su bicicleta y recorrió casi 500 kilómetros hacia el sur. Estaba convencido de que por fin se iba acercando al mítico tesoro. Pero la fe ciega de Freddy en su causa no era compartida por los devotos mormones de Canab. La mayoría de la gente del pueblo no le dio ni la hora, pero un caballero se mostró dispuesto a ayudar a Freddy. Se llamaba Oscar Robinson. Era el dueño de un rancho y accedió a que Freddy se quedara con él. Oscar Robinson acogió a Freddy. Le dio comida y un techo. Era un rancho vaquero. Oscar Robinson tenía algunas cabezas de ganado, ovejas y vacas. Así que decidió subvencionar a Freddy a cambio de una parte. A muchos rancheros no les gustaba Freddy. Pensaban que era un aprovechado, cuyo único propósito en Canab era encontrar oro. Freddy estaba en el sitio adecuado. El rancho Robinson se encuentra justo en medio del cañón que rodeaba Canab, el territorio perfecto para buscar petroglifos. Cada mañana, Freddy salía del rancho bien temprano. Tenía que comprobar cada metro cuadrado de los numerosos cañones y precipicios que a lo largo de kilómetros rodeaban Canab. Canab es un pueblo que está rodeado por preciosos precipicios rojos. Es un paisaje escarpado y enorme. Está casi al lado del gran cañón. Muchas de las paredes de los cañones están cubiertas de petroglifos. Freddy tenía que comprobar cada uno. Para una sola persona, intentar encontrar la ubicación exacta era una tarea abrumadora. Pero no para Freddy. Era un hombre con una misión. Una misión dictada por una visión. Buscó por las colinas durante dos años, mientras los rancheros acudían todas las noches al rancho Robinson a reírse de él y decirle que estaba loco. Freddy seguía enseñando la fotografía a cualquiera que le dirigiera la palabra. Por fin, en 1916, recibió una noticia fantástica. Un hombre había visto el petroglifo que según Freddy marcaba la ubicación del tesoro. Crystal no podía creer que se le hubiera pasado. Estaba a poco más de tres kilómetros del rancho Robinson. Pero pronto entendió cómo. Alguien le dijo que habían volado la pared en la que estaba. Parece que un granjero había creado un refugio bajo la piedra para almacenar heno. Y sin saberlo, había reducido la pista crucial para hallar el tesoro de Moctezuma a un montón de arena en un instante. Freddy Crystal se tomó la noticia bastante mal y desapareció tan repentinamente como había llegado. La gente de Canab asumió que no volvería a ver al hombre de mirada enajenada e historias de tesoros perdidos. Pero a principios de 1922, una figura familiar fue vista pedaleando por el cañón Johnson. Se sorprendieron mucho cuando, seis años después, Freddy volvió a aparecer por el pueblo. Freddy fue directo al rancho Robinson. Tenía una noticia fantástica para Oscar, su antiguo socio. Le contó que había pasado los últimos seis años en México buscando un mapa. Tras la repentina destrucción del petroglifo, Freddy desesperado intentó recordar su visión. Había visto la inmensa procesión de esclavos marchándose de lo que ahora sabía era la capital del imperio azteca, Tenochtitlán. Enfurecidos al no encontrar el tesoro, los españoles destrozaron la ciudad azteca y la reconstruyeron como ciudad de México. Freddy viajó a la ciudad, donde oyó un interesante rumor. Según contaban, uno de los aztecas capturados por los españoles tenía un mapa. Y ese mapa revelaba la localización del tesoro de Moctezuma. Durante el caos de la sangrienta conquista española, ese valioso mapa se había perdido. Freddy averiguó que los viejos archivos coloniales se guardaban en el sótano de un monasterio. Así que, amparado por la oscuridad, Freddy Kristal saltó el muro y entró. Por fin, encontró justo lo que andaba buscando. El mapa describía una zona. Tenía un precipicio y justo debajo se suponía que había un pantano rodeado por siete montañas. Los precipicios y los pantanos le recordaron a Freddy el paisaje del cañón Johnson. Pero incluía algo que nunca había visto en sus expediciones. Unos escalones que ascendían por la ladera. Freddy estaba convencido de que el tesoro estaría escondido en la cima, tras una entrada. Cuando Freddy regresó, fue casi como si rebobinara. Una vez más, empezó a buscar por las colinas. Subía hasta la cima de la montaña, siempre con el mapa en la mano. Freddy iba buscando un punto desde el que pudiera haber siete montañas alineadas, igual que en el mapa. Cuando llegaba a la cima de aquellos precipicios y montañas, sacaba su mapa e intentaba encontrar las mismas características geográficas. Ahora que Freddy tenía un mapa, algunos de los vaqueros más jóvenes empezaron a mostrar más interés en su historia. En especial, Alvin Yud, el yerno de 16 años de Oscar Robinson. En su tiempo libre, Alvin y un amigo suyo, Kouha y Adams, acompañaban a Freddy en su búsqueda. Freddy les contó que si encontraban unos escalones, estos les llevarían a una cueva sellada con una capa de mortero. Tras esa pared, habría un ejército fantasmal de guerreros aztecas haciendo guardia ante el tesoro. Pero la mayoría del tiempo, Freddy salía solo y recorría los cañones intentando encontrar el lugar en el que se alinearan las siete montañas. Finalmente, el Día de Acción de Gracias de 1922, Freddy miró el horizonte y se quedó quieto observando. Sacó su mapa y... Ese fue el día que encontró el lugar perfecto. Todo estaba donde debía. Las siete montañas, el precipicio, el pantano, todo cuadrado. Agotado, Freddy no se creía su suerte. Por fin lo había logrado. Reunió a los jóvenes vaqueros, Alvin Jude y Coe Hyde Adams y se dirigieron al que creía que era el precipicio que contenía la cueva del tesoro. Crystal examinó el cañón en busca de unos escalones esculpidos en la roca. Encontraron el precipicio y desde abajo vieron unos escalones de piedra que subían. Freddy se apresuró a subir, dejando atrás a los más jóvenes. Estaba emocionadísimo y muy nervioso. Iba a encontrar el oro. Freddy buscaba algo fuera de lo común en la pared de roca, algo que no encajara. Cuando subieron por los escalones de la montaña intentaron buscar una apertura, aunque no había ninguna, pero sí vieron una pequeña muesca. Fue como si Crystal tuviera un sexto sentido. De algún modo supo que ese lugar tenía algo especial. En ese mismo instante sacó una navaja. Empezaron a excavar con sus navajas, con las manos, con lo que fuera que pudieran usar. Y bajo la superficie arenosa había algo más duro. Eran como rocas unidas con mortero. El mortero estaba hecho con un mineral calcáreo que no se encontraba en el cañón Johnson. El más cercano se encuentra como a 30 kilómetros. Así que, obviamente, alguien lo había llevado hasta allí para tapar la pared y tuvieron que ser los aztecas. Freddy supuso que se encontraba a solo unos metros de las riquezas que habían escapado de las garras de los conquistadores. Estaba segurísimo de que en cualquier momento atravesaría la pared y encontraría una enorme caverna llena de riquezas que los aztecas habían guardado allí. Y de repente, por fin se abrieron paso. Pensaron, Dios mío, aquí está. Freddy les dijo a los jóvenes que esperaran mientras examinaba la cueva. Sabía que podría estar guardada por un ejército de guerreros aztecas muertos. Freddy avanzó nervioso por la caverna y de repente... activó una trampa y una roca cayó rodando hasta atrapar una de sus piernas. ¿Sería la maldición de Moctezuma? Desesperado, Freddy pidió ayuda a gritos y Alvin Judd corrió a su encuentro. Si hubiera estado solo, habría sido letal. Podría haber muerto en la cueva. No había ni rastro de guerreros aztecas, pero ahora estaban preocupados. Podía haber más trampas peligrosas para impedirles el paso. La emoción desapareció. Ese encuentro con la muerte cambió el ánimo entre el trío de cazatesoros. Era peligroso. Demasiado para ellos. Freddy volvió corriendo a Canab. Estaba deseando contarles a todos que estaba a punto de encontrar el tesoro de Moctezuma, pero necesitaba ayuda y mucha. En cuanto se corrió la voz de que había encontrado la cueva del tesoro, de repente todo el pueblo adoraba a Freddy. Ya no era Freddy el raro o el loco. convencidos de que Freddy podría haber encontrado algo, toda la comunidad decidió ayudar a desenterrar el tesoro y luego compartir el botín entre todos. En aquella época, así era como funcionaba el oeste de este país. La comunidad era muy importante y eso fue lo que ocurrió durante la aventura del tesoro de Moctezuma. Todo el mundo colaboró. En cuestión de días, Canab estaba prácticamente desierto. Los habitantes del pueblo montaron en sus carros y fueron al cañón Johnson a desenterrar el tesoro. Se asignaron tareas como si estuvieran en el pueblo. Algunos se encargaban del agua, otros de cocinar, limpiar, excavar. En los años 20, para excavar usaban palas, picos, rastrillos, cubos, cualquier cosa que encontraran. Y todo había que hacerlo a mano. Hicieron una fila para transportar los cubos. Se los iban pasando de mano en mano como cuando se intenta apagar un fuego. Cada uno tenía una tarea y funcionaban como una máquina bien engrasada porque todos querían encontrar el tesoro. Estos rancheros y granjeros se ganaban la vida con su trabajo y lo dejaron de lado por Freddy Crystal. En los años 20, Canab era una de las comunidades más aisladas de Estados Unidos. Pero sabían que abandonar la ciudad por completo podría llamar la atención de forma indeseada. Tenían un pueblo provisional en el Cañón Johnson y unos cuantos se quedaban en Canab para que pareciera que la ciudad seguía activa, como siempre. La gente de Canab estaba acostumbrada a pensar de forma independiente. En 1912 habían elegido el primer consejo formado solo por mujeres. El Consejo de Mujeres había impuesto una multa para todo aquel que dijera en alto la palabra tesoro. Querían tomar precauciones para asegurarse de que ningún forastero oyera la palabra para tesoro y llegara reclamando parte del oro. El Consejo de Mujeres retuvo la información que en aquella época no llegaba muy lejos fácilmente. Pero a pesar de los esfuerzos del Consejo de Mujeres pronto se extendieron los rumores. Estaban pasando cosas raras en el condado de Kane. Hay una historia de dos hombres de Salt Lake City que habían oído que algo pasaba en Canab y curiosos se dirigieron hacia allí. Cuando llegaron a Canab todos los negocios estaban cerrados y no había nadie en casa. Según parece un mozo de cuadra se había ido de la lengua y les había indicado a los forasteros cómo llegar al cañón Johnson. Al llegar y acercarse a la gente que estaba trabajando alguien les apuntó con un arma y les dijo que tenían que marcharse. Y eso hicieron. sin preocuparse por los intrusos la gran excavación seguía su curso. Cuando llegaron al final de la primera cueva atravesaron otra pared y encontraron otra serie de cuevas que se adentraban en la montaña. Pero no había ni rastro de oro solo toneladas de tierra. La gente empezó a dudar de que hubiera ningún tesoro que encontrar. Avanzaban paletada a paletada pensando que lo encontrarían a la siguiente pero ¿qué pasaría cuando no quedara nada que excavar? Uno por uno empezaron a perder la fe en Freddy Crystal. Poco a poco empezaron a abandonar la búsqueda y volvieron a sus granjas a sus familias y a su antiguo modo de vida. Pero unos pocos no cejaron en su empeño impulsados por la idea del tesoro. Algunos sí se quedaron confiando en la siguiente paletada. Después de dos largos años los cazatesoros estaban a punto de llegar a la última cueva. Todos tenían el oro en la mente y en cualquier momento lo encontrarían con la siguiente paletada. Cuando por fin atravesaron la pared de la cueva se encontraron con una visión desoladora. Alguien me dijo que encontraron un viejo casco español y creo que medio mocasino o algo así pero no había mucho para todo el tiempo que habían invertido. No había nada de oro o no pudieron encontrarlo. No me puedo ni imaginar lo que sentirían. Pero Freddy Crystal se había pasado diez años buscando el tesoro y no estaba dispuesto a renunciar. El propio Freddy estaba desanimado así que volvió a examinar el mapa. entonces se le ocurrió que los túneles probablemente fueran un escondite provisional para el tesoro y que donde tenían que buscar era bajo la tierra que acababan de sacar de la cueva. Freddy dijo ¿sabéis qué? Tenemos que excavar en el sitio donde llevamos dos años echando tierra encima. El repentino cambio de planes de Freddy cayó como un bombazo. A la gente del pueblo no le sentó nada bien. Llevaban muchísimo tiempo vaciando los túneles y ahora les decía que tenían que volver a trasladar toda la tierra. Así que perdieron el interés. En 1924 con las manos vacías la gente del pueblo abandonó por fin la excavación y dio la espalda al hombre que les había llenado la cabeza con historias de tesoros. Un día Freddy desapareció sin más y nadie supo qué le había pasado en realidad. Se llegó a especular con que la gente del pueblo se había enfadado con él y que alguien le había asesinado. Se dijo que había sido asesinado por el tiempo que les había hecho perder o también para quitarle su mapa. Otros creyeron que había despertado la ira de Moctezuma y pensaron que no sería el último en morir buscando el tesoro. pero Alvin no dejó de creer en Freddy y en sus historias de oro azteca y en cuanto tenía algo de tiempo libre mi abuelo subía a excavar con sus hermanos se pasó allí arriba 30 años o más. Alvin no encontró ni rastro del legendario oro pero no sería el último miembro de la familia yud que oiría hablar de Moctezuma y el tesoro azteca desaparecido. Freddy Crystal había llegado al rancho de Oscar Robinson en 1914. Casi 70 años después apareció otro forastero hablando de Moctezuma y su tesoro perdido. Se llamaba Raymond Dillman Dillman apareció un día que mi madre estaba sola. Se acercó una furgoneta verde y estaba llena de hombres que parecían mexicanos y eran muy corpulentos. Mi madre se asustó un poco porque estaba sola en casa y no se atrevieron a bajarse de la furgoneta. Mi madre cuenta esta historia mucho mejor que yo. Cuando vi a los que iban en la furgoneta me asusté bastante durante un momento y pensé ¿qué hago? Bueno, que se encarguen los perros. Probablemente los perros los hubieran lamido hasta la muerte. No les hubieran hecho nada más pero ladrarían bastante. Finalmente Oran el Yud se armó de Valora. Me acerqué y me preguntó si había algún jeroglífico en las paredes. Ella le dijo que sí, que cerca de la casa. Le preguntó si podía verlos y ella dijo que sí, se acercaron y se los enseñó. Raymond Dillman iba buscando petroglifos de tres animales en fila con tres círculos por debajo. Y justo eran los dibujos que andaba buscando. Pero quedaba una imagen final que Dillman tenía que encontrar. Le preguntó si había visto uno como una diana y le dijo que en el cañón. El petroglifo de la diana, un círculo en espiral confirmaba la teoría de Ray Dillman. Entonces me dijo el tesoro de Moctezuma está enterrado en tu propiedad. Vaya. Yo dije ¿en serio? Y se te puso el pelo blanco. Sí, de repente. Cualquier otra familia le hubiera pedido amablemente a Ray Dillman que se fuera. Pero no los Yud. Era muy raro y nos llamó la atención porque nuestra familia había colaborado con Freddy Kristol y todo eso. Así que cuando apareció alguien de la nada preguntando por el tema pudimos llevarle hasta los dibujos porque sabíamos que estaban allí. Forma parte de la historia de nuestra familia y cuando Dillman apareció en nuestra casa para buscarlo en los años 70 o principios de los 80 nos pareció genial. Raymond Dillman les contó a los Yud que se había pasado los últimos 16 años estudiando una serie de tablas llamadas las Piedras Peralta. Estas piedras fueron encontradas en los años 50 enterradas bajo una autopista de Arizona. Algunos creen que son un mapa para hallar la legendaria mina del holandés en Arizona. Pero Ray Dillman creía que las piedras le habían llevado directamente a los petroglifos del rancho Yud donde afirmaba que se encontraba el tesoro de Moctezuma. Según Dillman sus antepasados eran aztecas e indios americanos y eso le había permitido descifrar los símbolos de las piedras. Y si el mapa de piedra era suficiente para Ray Dillman también lo era para Bruce y Brent Yud. Los hermanos se hicieron con una excavadora y bajaron al cañón en busca de la diana. Y así empezamos a excavar. Tras unos cuantos días de excavación había un enorme montón de tierra y rocas en la base del precipicio. La tierra bajo la diana en espiral había quedado expuesta y pronto realizaron un macabro descubrimiento. huesos. Un montón de huesos. La mitad de los cuerpos estaban quemados. Nos quedamos de piedra porque nos había dicho que estarían ahí. Pero no solo había huesos. Llegaron a un saliente y de repente un pequeño objeto cayó rodando hacia ellos. Llegó a nuestros pies y todos retrocedimos pensando que era un cráneo. Entonces vimos que era un recipiente con una tapa de barro y dentro había 213 turquesas. Todavía no era el tesoro de Moctezuma pero parecía una buena señal de las riquezas que les esperaban. Justo por encima había una roca de aspecto extraño que les hizo pensar que iban por buen camino. La llamamos la roca del sacrificio. Era suficientemente grande para tumbar en ella a un hombre de altura media y la atravesaba una grieta por la que podría caer la sangre hasta llegar al saliente. Ese descubrimiento hizo que los hermanos recurrieran a sus libros de historia. Rápidamente lo aprendieron todos sobre la costumbre de los aztecas de realizar sacrificios humanos. ¿Habrían encontrado el lugar donde fueron ejecutados los esclavos que llevaron el tesoro desde la capital azteca a principios del siglo XVI? Pensé caramba aquí sería donde los sacrificaron porque la sangre caería por el filo del precipicio. Pensamos que ahí sería donde los aztecas sacrificaban a la gente. Siguieron excavando y bajo el precipicio encontraron unas cuantas piedras planas. Retiramos la piedra que lo cubría y el agujero estaba lleno de arena. Nos metimos y nos pusimos a excavar. Bajamos como tres metros y pensábamos que íbamos a encontrar un túnel o la entrada a la cueva. Puede que en la próxima paletada. tenía medio metro de diámetro justo para que cupiera una persona y que encontramos más huesos. Estaba claro que los hermanos Yud habían descubierto una tumba. Pero ¿pertenecerían esos restos a los esclavos aztecas que habían trasladado el tesoro desde el sur? La respuesta resultó ser que no. La datación por carbono reveló que los esqueletos eran de alrededor de 2.000 años antes de Cristo. 3.500 años antes de la caída de Moctezuma. No eran los huesos de los esclavos aztecas. Fue un duro golpe para Brent y Bruce que detuvieron su búsqueda. Sin embargo, los hermanos siguen convencidos de que el tesoro de Moctezuma existe y de que se encuentra en algún lugar en los alrededores de Canab. Y ahora Bruce afirma que sabe dónde está escondido parte del tesoro. Probablemente sé dónde hay parte del tesoro, pero nunca iré a buscarlo. No lo intentaré. Bruce cree que es demasiado peligroso ir en busca del tesoro. En Canab hablaban en susurros de que el tesoro pudiera estar maldito, pero eso no detuvo a nadie. Brandsheil era un buen amigo de los yud, pero estaba convencido de que el tesoro no estaba en su rancho. Pensaba que se escondía bajo este lago, justo al norte de Canab. También creía que los aztecas se detuvieron ahí después de huir de los españoles y que estas tierras formaban parte de su mitológica patria original, Aztlán. Los aztecas decidieron que tenían que marcharse y llevarse el tesoro a otra parte, así que volvieron a su patria, a estas tierras. Sabían que tenían que esconderlo donde Cortés no lo encontrara. Brandsheil dijo que cuando llegaron los aztecas, el lago no existía. Los esclavos excavaron un túnel en el precipicio, escondieron el tesoro e inundaron el valle. Su hijo, Lon, nos lo explica. Probablemente habría entre 4.000 y 6.000 guerreros, la teoría es que sacrificaron a los guerreros que trajeron el oro. Los aztecas creían en la vida en el más allá, así que su misión era proteger esta zona. Brandt compró material de buceo para explorar la cueva submarina, pero los buzos pronto encontraron problemas. Vinieron unos buzos profesionales desde San Francisco y trajeron un equipo que valía miles de dólares, pero el equipo no dejaba de fallar y tuvieron todo tipo de problemas. Los buzos no tenían ninguna explicación racional para los constantes fallos del equipo, pero todos estaban de acuerdo en que algo raro pasaba en la caverna submarina. Vieron todo tipo de figuras fantasmales y cosas muy extrañas. A pesar de las cosas inexplicables que ocurrían en la cueva, no faltaban buzos dispuestos a superar este reto. Vinieron muchos buzos diferentes y casi siempre les pasaba lo mismo. Todas las inversiones acababan en fracaso, así que Branschild decidió probar una solución radical. La manera más fácil de acceder al tesoro habría sido drenando el lago. Lo que mi padre quería hacer para vaciarlo era excavar una zanja y llevar el agua a un campo. Pero había un problema. El gobierno federal se enteró de lo que quería hacer mi padre y le dijo que no podía tocar el lago. El departamento de fauna salvaje informó a Brant de que en su lago vivía una subespecie en peligro de extinción, el caracol ámbar de Canab. Si mataba un solo caracol Brant tendría que pagar 50.000 dólares. Como los caracoles le bloqueaban el acceso por el lago Brant elaboró un nuevo plan. Trajo a unos obreros para taladrar el techo de la cueva. Pero uno de ellos tuvo una extraña experiencia. Dijo una cosa rarísima. Me contó que miró a una loma y vio a un indio vestido con ropas tradicionales y armado con una lanza. Yo le dije venga ya. Se puso a trabajar otra vez y cuando miró para ver si seguía ahí había desaparecido. Si se trataba de una advertencia los obreros decidieron ignorarla. Poco después llegaron a una cueva y cuando sacaron el taladro se quedaron atónitos. Cuando sacaron el taladro había copos de oro en la punta. Era un avance increíble y tenían que ver lo que había dentro de la cueva. Decidieron bajar una cámara y según cuentan cuando la bajaron pudieron ver una estatua y algunas cosas apiladas. Pero el entusiasmo de su hallazgo se vio ensombrecido por la tragedia. Esa noche uno de los obreros llegó a casa y murió de un ataque al corazón y según creo unas semanas después su mujer también falleció. Entonces Brand recibió la visita de un misterioso indio americano. Mi padre me dijo que le había pasado algo rarísimo. Apareció un indio y le había dicho que el tesoro estaba ahí pero que debía ser usado para los indios para unir a las tribus indias y que algo malo le pasaría si seguía buscándolo así que tenía que renunciar a él. No podemos perturbarlo. Es el destino. Está escondido y protegido por los guerreros que lo dejaron ahí. Finalmente Brand decidió renunciar a la búsqueda del tesoro de Moctezuma. En septiembre de 2002 falleció en un accidente de coche. Algunos consideran las circunstancias de su muerte un poco misteriosas. Brand Child murió en el cañón Merisville cuando se chocó contra un caballo. Muchos creen que pudo haber sido porque perturbó la tranquilidad del tesoro que está maldito. Hay una maldición que protege el tesoro. Algunos creen que el tesoro pertenece a los descendientes de los aztecas, los indios americanos. Aunque Long Child ha puesto fin a su búsqueda, la leyenda dice que un elegido lo encontrará y lo usará en beneficio de los indios. Dejaremos dormir a los aztecas. Se pueden quedar su tesoro. Hoy en día son muchos en Canab los que están convencidos de que los 6.000 guerreros continúan con su silenciosa vigilia. Creen que están esperando a cualquiera que sea lo suficientemente temerario como para perturbar el tesoro de su emperador, el poderoso Moctezuma. Moctezuma.